El Parque de Miraflores, uno de los pulmones verdes de la ciudad, enclavado en la zona norte de Sevilla, da servicio a los vecinos de las barriadas de Pino Montano, San Diego, Los Arcos, Las Almenas y Los Carteros y es uno de los espacios elegidos por los amantes del deporte. Pese a los esfuerzos municipales de los últimos años, su mantenimiento no ha sido siempre el más adecuado. Prueba de ello son los caminos de albero que recorren el interior del recinto y sobre los que los vecinos y usuarios reclaman una actuación urgente para evitar caídas de niños y mayores y posibles lecciones entre los deportistas. Hace unas semanas, un grupo de corredores ha emprendido una campaña de recogida de firmas para exponer el problema al ayuntamiento y exigir una intervención que ponga fin al calvario de tener que correr, sorteando las piedras salientes del camino. Los senderos que están muy mal, que son piedras los que hay, que aparte de que duele mucho la planta cuando vas corriendo, es tropezones y bueno, lesiones continuas y todo ese tipo de cosas. Otra de las quejas de los usuarios tiene que ver con unos molestos inquilinos que habitan en el lago natural que se extiende en la zona central. Este problema ha surgido hace solo unos meses, en concreto desde el pasado verano y en estos momentos alcanza ya la categoría de plaga de ratas, según han denunciado los vecinos. Para nosotros el principal problema es, bueno, las ratas, sobre todo porque hombres traen muchas infecciones y hombres porque son animales que son gigantes, que viven ahí en el lago y parecen nutrias en vez de ratas. Están, que salen del agua, se pasean por aquí libremente, casi que no les da miedo de los humanos, ni de los patos, ni de los... se meten debajo del agua, nadan. También es mejorable el tema de la iluminación del parque, así como el abandono de la finca Albarrana y su entorno y el vandalismo con destrozos que se producen en distintos puntos del recinto. Hasta el momento los vecinos aseguran que han superado las 200 firmas de adhesión que van a presentar en breve al Distrito Municipal Macarena.